Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del BMW M1 que ahora vuelve a la actualidad, esta vez convertido en un juguete de Lego y bueno, como sabemos, este legendario deportivo alemán que copó las portadas a finales de los años 70 ha vuelto a ser noticia, pero esta vez para disminuir su tamaño al extremo, para convertirse en un auto de juguete y un auto de juguete armable precisamente y no viene solo porque también está acompañado de su versión de carreras y bueno, ahora vamos a hablar de aquello. Bueno, uno de los modelos más recordados por los entusiastas de la marca alemana BMW es el M1, un auténtico autodeportivo de motor central que salió de la fábrica de Múnich a finales de la década de los 70 convirtiéndose en todo un icono para esta automotriz bueno, su producción no superó las 500 unidades y el precio que se puede lograr que pueden lograr algunos de los ejemplares firmados por el diseñador Giorgetto Giuriario alcanza el millón de euros yo creo algo así como yo creo que algo así como mil millones de pesos chilenos y bueno, sin embargo ahora pueden tener uno mucho más barato y bueno en realidad no es uno que se imaginan y es que el modelo al que estamos viendo en estas imágenes en conjunto con esta información se ha sumado a una tendencia que está bastante de moda en todos estos últimos días y no es otra que transformarse en un auto de Lego de esta manera este deportivo alemán se une a otros ilustres productos de las cuatro ruedas que no han pasado por alto para el fabricante para esta famosa marca de juguetes de construcción de origen danés como el Shelby GT500 o el McLaren Senna o el Ford Mustang Fatback o el Lancia Stratol entre muchos otros y bueno y ahora el BMDM1 no llega por separado y es que el proyecto de transformación en miniatura tiene como protagonistas también tanto a la a la versión de calle como a la versión de carreras bueno y lo que podrán aventurarse bueno a recrear cualquier fantasía en los circuitos o en o en las o en las calles de su ciudad favorita y bueno mientras el primero de ellos ha necesitado un total de 986 piezas el segundo dado que añade un un kit de carrocería más ancho el alerón trasero y otros elementos aumenta esta cantidad a 1059 unidades de Lego bueno lo interesante de ambos ejemplares sin tener en cuenta la lograda imagen y el bonito diseño que presentan es que cuentan es que cuentan con las puertas que se abren tiene un capó que deja ver el motor seis cilindros que usan estos dos así como una dirección totalmente funcional cabe también destacar que el modelo original contaba con un bloque con un motor ICL6 de 3,5 litros y una potencia de 277 caballos de fuerza entregados a las ruedas traseras a través de una caja de cambios de tipo manual de 5 velocidades y bueno no obstante cabe recordar que el M1 que está en estas imágenes no es obra de la marca danesa sino de un aficionado que ha realizado estas dos construcciones por su propio medio a la espera de una aprobación oficial por parte de la propia marca Lego veremos si bueno estará en las si estará en la colección de muchos fanáticos y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao